Amigos, antes de comenzar con este video, quiero volver a recomendar la mejor aplicación móvil que existe para, si te gusta el fútbol, recordá que la mejor aplicación es OneFootball, es gratuita tanto para Android como IOS, te permite tener una lista de seguimiento de tus equipos, torneos, ligas, absolutamente todo. En base a eso vas a empezar a recibir noticias, como estás viendo aquí en pantalla, de las principales novedades de tus equipos o de ligas. Además vas a tener un acceso muy fácil a todos los partidos o equipos que están jugando en ese momento o con una agenda calendario de los próximos partidos que se vienen o que ya se jugaron, con un detalle absolutamente minucioso de cada uno de esos partidos. Recordá que en la primera línea de la descripción vas a tener el link para poder descargarlo, es gratuito, es el mejor, es OneFootball. Y era un título y miniatura. Vengo soñando con Agüero. Agüero hace poco fue noticia porque el Manchester City dijo que él podía irse cuando quería. Los sueños empezaron a ser muy recurrentes en mí. Empecé a soñar que Agüero se iba para cualquier lado. Racing, Independiente, River, Boca, no sé. Miren los partidos que se vienen. Atención, se viene el Chelsea, no sé si seremos local o visitante. Se viene el Brighton, un equipo que viene en el fondo pero se viene Champions League. Amigos, recuerden que la temporada no viene tan linda, tampoco viene mala. Estamos en la tercera posición, Chelsea está en la octava con el cual vamos a tener que jugar ahora. Y Liverpool y los Spurs, el Tottenham, vienen muy fuerte y duro. Liverpool, ese partido lo perdió contra nosotros y Tottenham sigue invicto. Los goleadores están de esa forma. Kane Rashford a Weruson. Fíjense, de verdad lo digo, el poder de gol que tiene el Tottenham. Tiene dos de los cuatro mejores jugadores. Y atención, con ese L. Troufans, porque tenemos que enfrentar ese equipo. El entrenamiento de los jugadores de momento está así, pero voy a ir alternando. Ya estuve entrenando a estos dos chicos. Vamos acá, vamos a simular todo, por favor. Solamente el Tommy Abram, o Tammy Abram, o no sé cuánto Abram. Todos los demás, muy vagos. Recuerden para los que recién se suman a míos que tenemos ofertas de selección. La de Perú y la de Costa de Marfil. De momento voy a seguir esperando alguna otra oferta, preferentemente de Sudamérica. Y en base a eso vamos a decidir a ustedes, o la ruleta, cuál selección debo ir. El desafío de Perú me seduce bastante más. Vamos un poquito con el paso del tiempo. Se viene partido frente a Chelsea, lo vamos a jugar. Recuerden que en la última actualización, eSport hizo que la dificultad más alta, que es donde la jugamos, sea bastante más difícil. Por lo cual tengo miedo de salir a cancha. Hola entrenador, nada para recordarle, anexo mi reclutamiento. Escuchame hermano, te estoy pagando un sueldo. Me estás comiendo el monedero, papá. Vamos a salir de esta forma, vamos a ver cómo nos va. Me gustaría guardar esta alineación. Sí, ultimate. Voy para allá, principiante. Estoy jugando a la máxima. Y atención, porque la última actualización de Ultimate Team, dice que esta dificultad la subieron potente. Ya veo que me cerrucha el orto. Y me voy a llorar al campito. Somos locales. Estadio que no conozco. Pero la verdad me muero por conocer. Hoy hay que ganar, estoy cagado, eh. Paulista, Bacayocco, Jorginho, Gareth Bale. Y hago aspas y Pulcic. Ojo con este Chelsea. Partido clave, amigos. A no perder puntos. Amigos, lo que está jugando la máquina, por favor, eh. No la veo. Te juro, por Dios, que no la veo. Es que no la veo. No la veo. De verdad no la veo. Qué caliente que estoy. No se imaginan la calentura que tengo. No, es que es como que estoy jugando contra, boludo. Contra Tex. No puedo agarrar la pelota, boludo. Mira, boludo. Rodri, tenés el freno de mano puesto. La concha de tu hermana. Confirmado. O sea, confirmado que me están bailando. Le quiero romper la boca a Bale. Pero le quiero romper la boca a Bale. Chicos, no veo la pelota. Les juro. O sea, ustedes vieron como me imponía. No veo la pelota. Me está bailando la máquina. No veo la pelota. Sabía que iba a ser más difícil porque lo dije al comienzo del video antes de jugar. Lo que no me imaginé. El baile que me estoy comiendo. ¡Qué bronca! No veo la pelota. Es imposible. Pero de verdad le digo, es imposible. O sea, cuando juego a FUTCHAMPION, generalmente estoy mínimo en 20 victorias. 20, 21, 22, 23. He sido el I3. No juego mal. Es como que le hayan subido 3 niveles de dificultad. Mínimo. Dos. Mínimo. No vi la pelota. El Tottenham ha perdido. Lo único bueno que me pasó en esta fecha. Liverpool lo pasa. No puedo creer. Les juro que no sé qué decir porque no me esperaba esta dificultad. Próxima fecha vamos a jugar contra el Brighton. Posición número 15. Muchos goles en contra. Pocos goles a favor. Veremos qué onda. Central de plantilla. Tengo miedo a lo que puede llegar a decir la continuidad de Agüero. Ahí es el Kun Agüero. Está feliz. Es lo bueno. ¿Se va? ¿Se queda? Te pido por favor. Manchester City le dijo al Kun Agüero que tenía un contrato. Pero él podía hacer lo que quería. Y yo empecé a soñar de que iba a otro grande y no era independiente. Ahora veo estos ocho meses acá y mínimo me hago caca. Vamos a darle tiempo. No creo conveniente ir a renovar ahora habiéndonos comido cuatro conches. A ver. Te pido por favor Manchester City. Te pido por favor Manchester City. Venimos desde que nos cepillen el ojete. Un Agüero gol y 2-9-1. Claro. Sí. Gané 3-0 porque no jugué yo. Vamos a tener que cambiar la dificultad como les dije. No puedo seguir jugando en la más difícil. Oficina. Irlanda del Norte. Como que no. ¿Simular partido? Simular partido. Necesitamos ganar. Sí. Simular. ¿Por qué? Porque nos acaban de gulear violentamente el Chelsea. Te pido por favor City. Te pido por favor City. 13. Los Spurs volvieron a perder. Con el cagazo que tengo. Con el cambio de dificultad. Clasificarse a la Champions. Se festeja en pelotas y en el obelisco. Terrible como está esta liga. Y terrible el cagazo que tengo de enfrentar. Por los cuartos de final de la FL Cup a los Spurs. Estos son los equipos que vienen con vida. Leicester buena llave. Liverpool terrible. Y hay un equipo como el Aston Villa y el Brentford. Hay que salir a cancha hermano. Vamos a enfrentar al Tottenham. Configuración de juego. Está en Ultimate. La voy a bajar una a Legendario. No puedo jugar en Legendario. No soy nivel Legendario. No. 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 Lindo. Ahí. ¡Ah! Juego acá, eh. Lindo equipo tiene el Tottenham. Bueno. Tiene primero. O sea, venía primero hasta hace nada. Me gusta esta. Me gusta acá hermano. Venía en el coreano como me corren. Tiene un hambre el coreano. ¡Vamos! ¡Linda viejo! ¡Claro, Cuncito Agüero! Por favor, no te vayas nunca hermano. Termina este partido y renuevo. Va, renuevo. A ver, abro el paraguas. Voy a intentar renovarlo al Kun. Voy a intentar renovarlo al Kun que no quiero que se vaya. Linda jugada hermano. Bien, Cuncito. Bien. ¡Claro Kun! ¡Claro Kun! Tratemos de que el Kun se lleve la pelota para que esté feliz y meterlo de la renovación ahí. Bien, bien, bien. ¿Uno más? ¿Uno más antes de que termine? ¡Claro! ¡Claro viejo! ¡Claro Colorado! Hermosa jugada. Este pase de lateral para extremo y entra solo el Colorado. ¡Gran jugada! ¡No, no, 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 no! ¡Qué mal marqué! Entra el mirá como lo deje solo. ¡Ay, ay, ay! No sé qué pasó. 3 a 1. 100K. ¡No se la puedo sacar! 3-0. Súper tranquilo. El coreano enfermo este que cada vez que agarra la pelota no se la puedo sacar literal. ¡Boludo! ¡Mirá! ¡Toca, toca, toca! ¡Se me va metiendo dentro! ¡No puedo ver! ¡Mirá el central! ¡El arquero ni se tira! ¡Linda jugada! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No te la puedo creer! ¡Vamos! ¡Claro Kun! ¡Te quiero hermano, eh! ¡Te necesitamos! ¡En el rojo también! ¡Pero en este juego también! ¡4 a 2! ¡Kuna güero! ¡Se lleva la pelota! ¡No tenemos que sentar! ¡Yo te diría! ¡Samito! Bien, quiero iniciar la sesión discutiendo bien el puesto que tendrá el Virgo Chosopo, ¡Boludo! ¡Como el puesto! ¡Es titular indiscutido, che! ¡Importante! ¡No, no, no! ¡Esencial! ¡Pero perdón! ¡No hay uno que diga! ¡Es el que la tiene más larga de todo! ¡Como dos años, Kun! ¿Te querés ir, no, Kun? Vamos a ofrecerle tres. Vamos a hacernos los boludos, vamos a ofrecerle tres. Enviar oferta. Quiero darle la mano al Kun Agüero. No quiero tener quilombos. El Kun sonríe. ¡Atención! ¡Te quiero, Kun! ¡No, perdón! ¡Estoy mintiendo! ¡Te amo, Kun Agüero! Escuchame, lo tenemos al Kun Agüero en el juego. Lo tenemos al Kun Agüero en nuestro modo carrera. La pesadilla espero que no sea real. Kuncito, sueño con tenerte de nuevo en el rojo. Nos harías muy felices. Espero que esto pase en algún momento. Y no como vengo soñando con River Boca Racing. ¡A morir con las suscripciones que son gratuitas! Y díganme cómo continuamos. ¿En qué dificultad jugamos? Porque vieron lo que pasó cuando pongo la máxima. Me hicieron el ojete.